¡Suscríbete al canal! ¡Hacaremos ya! Por lo que veo ¡Coño! ¡Uh, uh, uh! Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí como sea Esto no puede estar sucediendo ¡Serán cabrones! ¡Hemos salido, hemos salido! Vale Joder, como haberlo subido Para haberlo subido como yo quería ¡Ah, cabeza! ¡El chivo! ¡Mi chavo! Pues nada Voy a matar a Caracas Por lo que parece Vamos ya ¡Qué bien, eh! ¡Terminamos guacamole por fin! ¡Guacamole se va a tomar por culo! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece ya Fucking nigga ¡Ey tú, charrofeo! ¡Ey tú, charrofeo! ¡Ey tú, charrofeo! De hablar Y dejarme zumbarle un poquito Por el culo ¡Cállate ya! ¡Puto Carlos, eh! Que no se calla ni debajo del agua ¡Hijo puta! ¡Vamos! Vamos a darle candela a Caracas A ver qué hay que hacer ¿Y esto? Bueno, bueno, bueno ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que ser un tío muy hábil Por lo que veo Vale Pues creo que hay que darle a la estela Que va dejando Desaparece y aparece Pues cuando aparece hay que esquivarle Y darle, esquivarle y darle Y además darle con un golpe Específico Me he equivocado de botón Me he convertido en pollo La he liado parda Pero bueno Cuando cae el hijo puta Es lo peor ¿Veis? Hay que hacer eso Darle ahí justo cuando desaparece Al fucking nigga este Ahí Así me ha matado Puta rata Vamos hombre Vamos hombre Te vas a cagar esta vez Hijo puta Toma Buf Va Me he equivocado No le he dado Ahora se lo come Se lo vuelve a comer Me lo como yo Está perro Está perro el tío ¿Eh? Es chungor Hijo puta Hay que estar ahí Con un ojo vizor Bueno Media vida No le hemos cargado ya Casi Solo que él Me está poniendo Un poco para el pelo A mi también Esto hay que decirlo Ah La toma por culo Qué chungo El puto calaca ¿Eh? Hay hijo puta Está hecho Buf Bien Eh pero le queda Un poco de vida Buah Vamos Que no hemos terminado Que calaca va A digievolucionar Vamos anda Digievoluciona Ah no Esta Se ha convertido en esqueleto Y fuera ¿Ves? Bueno ¿Qué dices? ¿Pero cómo voy a luchar Contra eso? ¿Qué hijos de puta Chavales? A ver ¿Qué hay que hacer Contra esta rata? ¿Esto para qué es? Vale Eso Zumba mucho Por lo que veo Me parece que este va a ser Chungo de cojones Le quita un poco de vida ¿Eh? Hola Ah que tiene escudo A veces ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esto? Hola Escudo de nuevo Me lo como ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Bueno No parece tan difícil Ahora Otra vez esto Esto es lo peor de todo ¿Eh? Uf ¿Qué es eso? Uh Menos mal que me he agachado Madre mía Eso me hubiera desparramado Seguro Uy Tiene un montón de gombitos Y de cosas Este cabrón ¿Eh? Te tienes que morir Maldito rata Eh Que me la lía ¿Ya está otra vez con esto? Bueno Me lo estoy haciendo Al hijoputa ¿Eh? No le queda nada ya ¿Qué va a hacer? Uh Con una de esas me jode Uh Uh Me ha hecho el lío Ya le tenía Yo tocalado Y me la ha liado ¿Qué? Ese nuevo así De repente ¿De qué? Otra vez Un poquito de intenso Al final me mata El gracioso ¿Sabes? Anda, anda Anda, anda Bien Hemos matado Al charro Carlos Calaca Bien Así es verdad Que terminamos el juego ¿Ya? Oh ¿Y esto? ¿Por qué se nos manda Un cacho de mi máscara? Yo eso no lo he entendido Mucho Pero bueno Vamos aquí A hablar Con esta señorita Esquelética Pobre Juan Que ha perdido A su mujer Juanito llora Pobrecito Pues por lo que parece Si que hemos acabado El juego Bien Pues nada Voy a dejar los créditos A ver Y a ver si luego aparece algo Vaya juego ¿Eh? A ver Seguro que cuando lo hicieron Estaba de puta madre Pero hoy en día Un poco coñazo Que ha tenido su momento divertido La verdad es que el juego Otra cosa no Pero divertido Te partes la polla Tiene unos momentazos Muy serios Pero vamos Que no es un juego A destacar Sinceramente Espero que os haya gustado El juego En cuanto se acaben Los créditos Corto el vídeo Y se acabó Espero que os haya gustado El vídeo Os agradezco un like Que siempre nos ayuda Y gracias por elegirnos Jugadores Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.